El alcalde de Escobedo No se porte de tan manera tan agresiva Y no respeta No respeta él Por sus propios fueros, se avienta Y va y agrede y maldice O sea, no sé qué traiga Palabras altisonantes La señora fue y le rayó el disco Hace 3, 4 días Y si no quitaba la manta Le iba a pasar La manta dice Frente Guarista en Mobleón Escobedo para los escobedenses Y nosotros tenemos En varias partes Tenemos alrededor de 100 lugares Estratégicos en el municipio de Escobedo Hablando de Escobedo y de otros municipios Pero en esta ocasión es de Escobedo Para recibir la demanda social El señorán amenazado No conoce la problemática social Y eso es lo que pasa cuando Mandan gente que no es con arraigo Del pueblo Y que no sabe entender la problemática social Aquí está la gente No soy yo No, no hace caso Diciéndoles que se nos quitaba la manta La manta le iba a mandar No sabía dónde Y que todos los que estábamos En esta organización Fueron de sus bandidos Y el colmo fue La semana pasada Cuando ella agredió Finalmente a la compañera La respondió Dios de madre Cómo se nos quitaba la manta La manta le iba a mandar La manta le iba a mandar La manta le iba a mandar